Todos hemos tenido esa serie, anime, película o videojuego que nos hace sentir como niños de nuevo, con una emoción intensa, más o menos como si fuera la mañana de una navidad. El hype te da esa misma sensación, por eso regularmente queda en decepción cuando hypeas cualquier cosa. Te estoy viendo a ti, pequeño cyberpunk, el cual se espera fue más emocionante que el juego en sí, pero he encontrado el santo grial del anime, por lo menos en mi opinión. Toki Revengers es un anime que cada sábado me mantiene en suspenso, me mantiene pegado a la pantalla, me mantiene en el filo de mi silla, esperando qué va a pasar después. Este es un anime shounen, por lo que no esperaba mucho, pero estaba ligeramente equivocado. O muy equivocado. Y algunos de los episodios de esta serie golpearon algo dentro de mí. Bueno, como el título dice, el anime trata sobre Takemichi. Un buen nombre para un prota, bastante distinto. Este carnal es básicamente un otaku promedio sin el tema de ver anime. O sea, está solo y con muy poco respeto propio. Y todo eso nos lo dejan en claro durante todo el primer episodio. Vive entre basura, tiene un trabajo en un blockbuster, que por cierto, les extraño mucho. Solo tuvo una novia hace 12 años, sigue virgen y es un completo cobarde. Junto con Takemichi nos enteramos que su exnovia muere en un incidente que involucra a pandillas. Con esto en mente, nuestro prota empieza a reflexionar sobre su vida y en qué punto cambió para mal. De camino a casa, Takemichi cae en las vías del tren para su inminente muerte. En este momento sucede la magia de todas las películas. Ve todos sus momentos del pasado, cuando el futuro parecía algo brillante. Y en cuanto abre los ojos de nuevo, está en un tren, en la misma fecha, pero 12 años atrás. Esto me recuerda a algo. Takemichi trata de descubrir qué está pasando y se da cuenta que está viviendo de nuevo el momento en donde toda su vida se empezó a tornar mal. Él y su grupo de amigos tratan de pelear con un grupo de niños de otra escuela para imponer dominancia. Algo así como cuando vas a pedir las vías a segundo B. Cuando una banda de esta escuela los encuentra, se los madrean. Y básicamente se vuelven sus esclavos para ir por los chescos. Volviendo a casa, tras la golpiza, Takemichi recuerda a su novia de ese entonces, Hina. Por lo que la va a visitar y vemos un poco de su personaje y de lo dulce que es. Tras hablar con ella, se va a reflexionar a un parque. Bastante normal. Todos vamos a parques a reflexionar. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. Y este se topa con un niño siendo molestado. Takemichi, por asaleres del destino, lo defiende. Y descubre que ese chavito es el hermano menor de Hina, de su novia. Este se llama Naoto. Takemichi tiene una plática con Naoto acerca de lo que le está pasando. Y le pide que cuide de su hermana. Así tratando de evitar la tragedia que vimos anteriormente en el episodio. Al Naoto darle la mano a Takemichi, este regresa al presente. Nos explican cómo Takemichi fue rescatado de las vías del tren por nadie más y nada menos que Naoto. Con esto nos enteramos que este sí le creyó. Algo bastante extraño porque es un niño de como 8 años creyéndole a un adolescente sobre que puede viajar en el tiempo y que su hermana va a ser asesinada. Pero vamos a decir que fue por lo mejor que le creyera. Y por esto mismo este dedica su tiempo y su vida en general para volverse policía y poder salvar a su hermana. Lamentablemente en esta línea temporal Naoto no logró salvar a Hina y este le pide ayuda a Takemichi para poder volver al pasado e intentar solucionar las cosas. Y con eso termina el primer episodio. Ahora discutamos un poco de lo que pudimos ver en el capítulo. No voy a mencionar ningún tipo de spoiler pesado. Simplemente son datos que aprendes en los primeros episodios o en este mismo. Y empezamos con su poder. Su poder está bastante bien planteado porque este puede viajar 12 años al pasado exactamente. Y cada día que pase en este pasado va a pasar en el presente. Por lo tanto si algo sucede en el pasado ya quedaría por completo sellado y eso aumenta la tensión. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas series de viajes en el tiempo ya que tienes un recurso tan fácil que es el viaje en el tiempo, un recurso tan versátil, pues muchas veces pierde un poco de impacto y un poco de suspenso las escenas o las series. Por eso muchas de esas se centran más en la motivación de los protagonistas y como esta se va perdiendo conforme ven que no hay salida alguna. Por ejemplo en Stance Gate o en Resero o en el Efecto Mariposa o hasta cierto punto en el Filo del Mañana. Este estado de los protagonistas es lo que regularmente provoca la tensión. Porque pues tú sabes que cualquiera de estos puede viajar al pasado, arreglar lo que arruinó y todo va a estar bien. No estoy diciendo que esto sea la única fuente de tensión. Por ejemplo en Resero también existe el hecho de que no sabes cuándo revivirá o en qué momento. Y en el Filo del Mañana este recurso también lo tiran a la basura en cierta parte de la historia para que se sienta una tensión real. Eso es algo que me encanta de Tokyo Revengers. Es una historia convencional cuando está en el pasado con una subtrama de los viajes en el tiempo y cómo cambian las cosas. Lo principal de la serie son las peleas internas entre las bandas, las externas, cómo nuestro protagonista se tiene que mover entre estas. Y la herramienta del viaje en el tiempo solo es una cosa más que le da un toque diferente a la trama. Otra cosa importante son los personajes. Como sucede en muchas de estas series, si saben aprovechar esta función del viaje en el tiempo, desarrollan muchísimo más a los personajes. Porque pueden ver las diferencias que se generan cuando se tienen dos líneas temporales o cómo las cosas del pasado los afectan en el futuro y cómo estos personajes cambian o cómo estos personajes actúan de diferente manera dependiendo de la ocasión en la que se encuentren. Por ejemplo, en los primeros viajes que va al pasado y luego regresa, ves cómo Naoto cambia de ser una persona con otro trabajo a ser una persona dedicada a salvar a su hermana. A partir de ahí puedes empezar a ver lo que realmente conduce a un personaje o lo que realmente es su objetivo final. Y muchos de estos personajes, si no es que la mayoría, me parecen personajes excelentes que puedes llegar a querer o odiar. Conociendo sus pasados, sus arrepentimientos y sus tristes finales que por el momento parecen temporales. El personaje principal también me parece bastante bueno. Siento que se parece mucho a Subaru, el tipo de protagonista débil que mediante los sucesos de la historia encuentran una determinación y una motivación para lograr su objetivo. Esta es una buena categoría para tener a tu personaje porque tienen un lado valiente, tienen un lado humano y tienen un espacio bastante amplio para el crecimiento de ese mismo personaje. Ah, que se me olvida. Una cosa más. El opening y el ending son unas joyitas. Beso de chef. Tanto la música como su significado van dedicadas a Takemichi, el llorón más grande. Muchas gracias por este video. No soy un experto en todo este tema del análisis, pero sentía que valía la pena dedicar un video a este anime que me ha causado tantas emociones, tanto bonitas como feas. Por favor, dejen un comentario si tienen algo que decirme. Y tengan un bonito resto del día o una bonita noche. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!